Para todos los que no sepan cómo empezó el sombón duro Pongan atención Hubo una reunión de muchos profetas y profesores Con sus instrumentos en una isla sin nombre Donde se encontraraban cubanos, dominicanos, puertorriqueños Colombianos, venezolanos y panameños Y una tribu de africanos Y comenzó la reunión Tocando con la clave y voz Y así empezó mi sombón duro Que fue criado pa'l bailador A siempre suelso, mon duro A siempre suelso, mon duro A siempre suelso, mon duro Se reunieron toditos Y allí no faltaba ni uno A siempre suelso, mon duro A siempre suelso, mon duro Que sabroso el sombón duro Ya sabes cómo es que vino Y si lo quieres bailar Ven, báilalo con Sabino A siempre suelso, mon duro A siempre suelso, mon duro Ya A siempre suelso, mon duro A siempre suelso, mon duro A siempre suelso, mon duro Montuno son, son montuno Al derecho y al revés Tu sabor es solo uno A siempre suelso, mon duro A siempre suelso, mon duro Tocando con la clave y bongo Y son montuno así nació A siempre suelso, mon duro A siempre suelso, mon duro En casa bailaban el sombón duno Y el más que gozaba Era tío Bruno Azúcar, azúcar 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 A la una Una A la otra 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 Se fue Se fue A la otra Ay, ya tú sabes cómo fue, cómo fue, cómo fue A siempre suelso, mon duro Siguele, siguele, siguele ¡Hey! A siempre suelso, mon duro Santo Domingo y Perú lo bailan bien, ¿sabes? A siempre suelso, mon duro Puerto Rico, tú lo sabes, lo baila con muchas claves A siempre suelso, mon duro Un poquito de ritmo triunfante Y somos un duro hecho pa'lante En un lugar A siempre suelso, mon duro En un lugar Gracias por ver el video.